... ... ...in directo, de inmediato nos trasladamos hasta el CNE con nuestro compañero Carlos Rebete. Carlos, te escuchamos, buenas tardes. Estamos en vivo y directo desde el Centro Internacional de Prensa, habilitado por el Consejo Nacional Electoral para llevar todas las incidencias de lo que fue el proceso electoral del pasado domingo 30 de julio, donde en todo el territorio nacional, los venezolanos y venezolanas, a través del sufragio, se midieron un encuentro para la democracia, para garantizar la paz y elegir a 545 diputados y diputadas a la Asamblea Nacional Constituyente. Un hecho importante, un hecho inédito en la República Bolivariana de Venezuela. A nosotros, acá podemos apreciar a través de la pantalla venezolana de televisión, en estos momentos, la presencia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien viene en compañía del vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aysal. En estos momentos, el primer monotario nacional saluda a los presentes, al ministro del Poder Popular para la Defensa General, el jefe Vladimir Padrino López, quien también se encuentra en este importante espacio. Recordemos que el Plan República también cumplió una etapa y papel principal durante todo este proceso, desguardando el material electoral, a pesar de las vicisitudes para garantizar el derecho al sufragio de los venezolanos y venezolanas. En estos momentos, el primer monotario nacional continúa saludando a algunas de las personales. En este caso, hablamos de la presidenta del Poder Electoral, Tizai Lucena, quien lo está recibiendo en este mismo momento. Debemos destacar que esta actividad de hoy está también acompañada por quienes fueron elegidos como diputados y diputadas de la Asamblea Social Constituyente, tanto por el ámbito sectorial y territorial. Hasta ahora, el primer monotario nacional saluda a los candidatos y candidatas, hoy ya diputados y diputadas, elegidos el día de ayer, a través de este gran proceso democrático, en donde una participación, debemos recordarlo, de 8.089.000 venezolanos y venezolanas. Hablamos del 41.53% del padrón electoral, que está conformado prácticamente por 19.500.000 electores y electoras que el día de ayer decidieron participar. Bueno, vamos a escuchar en estos momentos, ¿no?, todo este ambiente que se vive desde el Centro Internacional de Prensa, donde ya hemos comentado, está en estos momentos el primer monotario nacional, conversando con algunos de los presentes. En este caso, hablamos de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tizai Lucena. Nosotros quisiéramos recordarles que el jefe de Estado, Nicolás Maduro, retomó la idea del comandante supremo Hugo Chávez Frías de perfeccionar la Carta Magna de 1999 y dibujó como meta blindarla mediante la actualización de sus artículos y la incorporación de temas para garantizar las conquistas alcanzadas en esta era revolucionaria. Lo cual es una de las grandes propuestas, una de las tareas que tiene ahora la Asamblea Nacional Constituyente, que una vez instalada va a tener un arduo trabajo de discusión, debate, de propuestas para, como bien lo ha dicho el presidente de la República Bolivariana Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en reiteradas oportunidades, blindar esta Carta Magna, constitucionalizar las misiones, uno de los propósitos que se ha fijado como meta la revolución bolivariana en relación a las situaciones que se han presentado, lamentablemente, en algunos sectores políticos, bueno, que han buscado... entrega al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, la convocante de la Asamblea Nacional Constituyente, de la copia de resultados parciales de las elecciones realizadas ayer domingo 30 de julio del año 2017. Por favor, procede a hacer entrega, ciudadana presidenta. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Presidente, voy a hacerle entrega de copia del primer boletín que emitimos en el día de ayer y de todos los cargos territoriales que ya están en las oficinas regionales para que sean entregadas la proclamación, para los actos de proclamación, y entrega de credenciales en todo el país. Todos los cargos territoriales ya están en las oficinas regionales. Le hago copia, le hago entrega de cuentas de todos esos cargos territoriales que ya han sido adjudicados y que en el día de mañana en todas las oficinas regionales de todo el país podrán ser proclamados y entregadas las credenciales. Posteriormente, en algunas horas, nosotros vamos a estar publicando los resultados electorales en la página del Consejo Nacional Electoral y estaremos dando los resultados de los sectoriales, que como bien sabemos es una elección novedosa, distinta a la que habíamos hecho hasta ahora, y los resultados fueron extraordinarios, algunos sin tendencia irreversible hasta que transmitiéramos la última máquina de votación. Así que ya estamos aproximados a la totalidad de la transmisión y una vez que las tengamos vamos a leerles a todo el país, vamos a dar los resultados de los sectores. Así que en este momento le hago entrega de lo que ya está listo y como digo, esperando que en las oficinas regionales en todo el país el día de mañana se entreguen la proclamación y las credenciales de estos constituyentes territoriales que ya tenemos listos. ¡Gracias! 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 Seguidamente, palabras a cargo del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, buenas tardes, queridos compatriotas. Ciudadanas, doctora Tibisay Lucena, presidenta del Poder Electoral de Venezuela. Ciudadanas rectoras, y el rector que no vino, quería saludarlo. Ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras del Consejo Nacional Electoral, quiero pedir un fuerte aplauso a los trabajadores y trabajadoras, a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, que a lo largo y ancho del país, de manera heroica, garantizaron en medio de una guerra, que el pueblo ejerciera su voluntad, que el pueblo pudiera votar. Es lo primero que quiero decir. Se ha demostrado la gran fortaleza de las instituciones democráticas de Venezuela. La gran fortaleza, porque plantearse, como nos planteamos, hacer unas elecciones para una asamblea constituyente, con la complejidad de elegir 545 constituyentes, de elegir constituyentes en todos los municipios, de elegir 181 constituyentes sectoriales, de levantar la data electoral impecable, y de organizar la logística, la tecnología, el personal, en este tiempo, desde el primero de mayo, desde el 22 de mayo, en que le entregué a la Presidenta Tibisay Lucena, las bases comerciales, en un tiempo récord de 45 días, que la verdad demuestra la gran fortaleza institucional que tiene el poder electoral, que jamás tuvo Venezuela. Venezuela tiene el mejor, el más perfecto sistema electoral del mundo entero. En primer lugar, dicho por nuestro pueblo, y dicho por los observadores internacionales, estuve escuchando los informes de los observadores internacionales, de organismos electorales, de toda América Latina, de Europa inclusive, asombrados, la hermosura tecnológica, y la perfección del sistema electoral venezolano. De verdad, uno no deja de asombrarse, cuando uno va a votar, captagüeya, una persona, un voto, en Venezuela está garantizado, estará garantizado en los Estados Unidos, estará garantizado en Colombia, que tiene un sistema medieval, desde el punto de vista electoral, donde el 40% de las personas con edad de votar no están inscritas. Por ejemplo, captagüeya, una persona, un voto, 100% de inscripción electoral tiene Venezuela. Ningún país de Europa, ni Estados Unidos tiene 100%. Ni Perú, ni Colombia, y menos México. Tenemos un sistema electoral del más alto nivel del mundo entero. Además, después uno va a votar a la máquina. Y en la máquina uno se pone, y casi que habla con uno la máquina. Casi que habla con uno. Ya la máquina es nuestra amiga, porque hemos votado ¿cuántas veces? 21 procesos electorales en 18 años. Y hemos ganado 19 con el del día de ayer. Récord mundial también. La máquina está ahí. Uno se acerca a la máquina, clarita, precisa, marca su número. Ahora el sistema con nombre y número. Seguro más adelante se podrá la cara del candidato a gobernador. La cara. ¿Verdad? El nombre y el número. Para que todo el mundo esté clarito, pues. Pero además uno vota. Inmediatamente ve el papel. Porque entonces emite la máquina. En los Estados Unidos no. En los Estados Unidos tú votas en una máquina, en un centro comercial y no sabes si estás votando por la Coca-Cola o la Pepsi-Cola. En los Estados Unidos. Donde es posible ser presidente sacando 3 millones de votos menos que quien compitió para la presidencia. Tremenda democracia, pues. Después uno vota, le sale el papelito y el papelito le dice a uno por quién votó. Y el 100% de la gente que está votando confirmó por auditoría previa y auditoría posterior que el proceso electoral de ayer fue impecable como todos los procesos electorales que se han hecho en los últimos 18 años. Y particularmente en los últimos 10, 15 años. Luego uno va, deposita su voto, firma, queda la huella y se va feliz. Al terminar la votación comienza la transmisión por vía segura. Y se hace la auditoría posterior del 54% de las mesas. ¿En qué país del mundo sucede eso? ¿En Colombia? No. En Colombia hacen como aquí. La oposición. Queman las papeletas electorales, las actas y las urnas. En Colombia lo hacen. Igual que la MUT. Me perdonan por nombrarla aquí. Que hizo una consulta interna. De sus partidos políticos. Yo dije, llamé a colaborar con la consulta interna, a protegerla, en paz. Cosa que ellos no tuvieron la mínima nobleza de respetar el proceso electoral del día de ayer. Pero así todo les ganamos. Les ganamos en las calles. La gente salió a superar barricadas. La gente salió a enfrentar las balas y salió a votar. Votos sí, balas no. Fue la consigna. Y la victoria de ayer. Les ganamos. Terroristas, les ganamos ayer. Y le vamos a ganar siempre. Después viene la transmisión. Perfecto. Después vienen los nervios. Aparece Tibisay Lucena caminando. Con las rectoras. Esa caminadita es la caminadita más vista de la historia de Venezuela. Oyeron. Yo les voy a decir algo. Ayer dieron el reporte a las 12 de la noche. Un cuarto para las 12. Y yo tengo formas de medición, de rating. Pero tengo una forma de medición que es a través del Facebook. El Facebook mío. Facebook Live. Ustedes saben cuántas personas vieron en vivo a las 12 y media de la noche. El reporte del CNE y el discurso que yo di. Un millón de personas por Facebook Live. Normalmente lo pueden ver 100 mil. Una buena transmisión. Un millón por Facebook Live. Y en cadena, bueno, todo un país expectante viéndolo. Viene Tibisay Lucena, se sienta y dice la voluntad popular y lo que diga el CNE es palabra sagrada. Amén. Es la misma presidenta, Tibisay Lucena. Las mismas máquinas electorales. El mismo CNE. Los mismos funcionarios. Los mismos miembros de mesa. Que dijeron el 6 de diciembre del 2015 que ganó la oposición la Asamblea Nacional. Y nosotros dijimos, amén. Cuando apareció y dijo, ha ganado la oposición 99 diputados y las fuerzas bolivarianas 40. Yo que dije, desconozco los resultados. ¿Qué dije yo? ¿Qué dijimos nosotros? Acepto la decisión del pueblo. Ha ganado la contrarrevolución. Nos mantendremos firmes. Llamo al diálogo nacional. Felicito al poder electoral. Fue lo que dije. Lo mismo que vengo a decir hoy. Acepto la voluntad heroica del pueblo de Venezuela. Tenemos Asamblea Nacional Constituyente. Gracias al Consejo Nacional Electoral. Por su poder. Su capacidad. Gracias. ¿Quién puede decir lo contrario? Compañero vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aysami. Compañeros vicepresidentes de gobierno. Compañeros ministros, ministras. Compañeros del alto mando militar. Quiero felicitar al Plan República. Y a los miles de miles de soldados. General en jefe, Vladimir Padrino. Almirante en jefe, Remi José Mayo. Y a todo el alto mando militar. Un aplauso de Venezuela. A nuestra poderosa, heroica, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hijos de Bolívar. Hijos de Chávez. Gracias. Le doy las gracias, de verdad. Plan República impresionante, impecable. Hubo algunos traidores por ahí. Que cuando dijimos que íbamos a implementar el Plan República, dijeron, vamos a ver si pueden implementarlo, porque la Fuerza Armada está en contra de la constituyente. Ah, padrino. Y yo dije dentro de mí, habrán sido oficiales de la Fuerza Armada, pero no conocen el alma bolivariana y chavista de la Fuerza Armada. Y si la Fuerza Armada es retada, saldrá a tener un Plan República impecable. Algunos, todos son oficiales retirados. Retirados del honor, retirados de la moral, retirados del chavismo, retirados del bolivarismo, entregados en las manos de la CIA, entregados en las manos de los que traicionaron a Chávez, de los que enfrentaron a Chávez, en las manos del horror de la derecha. Ahora, se secarán y olvidados quedarán. Por eso es que tiene mucho más valor que de manera serena, organizada, se haya desplegado el Plan República. Claro que hubo incidentes. Y nuestros soldados con su FAL en la mano, con su AK en la mano, supieron enfrentar los incidentes con los planes establecidos. Se quemaron más de 150, 181 máquinas electorales las quemaron ayer y antes de ayer. Atacaron decenas de centros electorales a balas, plomos parejos, plomos, bombas, molotov. Y nuestros soldados allí, estoicos. Como hoy contaba el compañero Jorge Rodríguez, quiero felicitar a Héctor Rodríguez Castro, jefe del Comando Constituyente, camarada. A Jorge Rodríguez, a Adelcy Rodríguez, a Silvia Rodríguez. Gracias. Como contó Jorge hoy en la tarde, en la rueda de prensa, una jefa municipal, una mujer del CNE fue secuestrada y le pusieron una pistola en la cabeza a los seguidores de Julio Borges. Qué valiente eres, Julio Borges. Tremenda valentía. Le puso una pistola en la cabeza y le dijeron, dime dónde están las cajas electorales, las cajas... Las máquinas electorales, la caja del kit electoral. Y ella le dijo, vas a tener que matarme porque no te lo voy a decir. Y no se lo dijo, no entregó las cajas electorales. Honor y gloria a la erosidad de esta mujer. Y como ella miles... Es el mismo CNE... ...que siempre ha organizado estos procesos. Con la misma transparencia, la misma calidad profesional, científica, tecnológica, humana... ...institucional. Venezuela puede decir hoy, tenemos poderosas instituciones electorales. Poderosas instituciones militares. Poderosas instituciones políticas. Pero sobre todo, podemos decir, tenemos un poderoso pueblo. Tenemos una Venezuela heroica en el corazón de miles. Me dicen que está presente. No sé si tienen las imágenes que te pedí. Me dicen que está presente una muchacha que a mí me hizo llorar. Ayer nos hicieron soltar lágrimas varias veces. Cuando yo vi a esas mujeres con sus hijos cruzando el río Torbes, en medio de la lluvia. Vi al pueblo de Moisés, al pueblo de los profetas cruzando los tiempos de la historia. Vi al pueblo de los profetas cruzando el tiempo. No vayan a creer que eso fue una imagen más. Y detrás de ella venía un pueblo cruzando un bosque. Y no iban a buscar una harina pan. No. Arriesgaban su vida para ir a votar por la Asamblea Nacional Constituyente, carajo. Con dignidad, con moral, con conciencia. Ese es el pueblo de los libertadores. Sé la Venezuela heroica. Sé la Venezuela heroica. Sé la Venezuela heroica. Y aquí está una muchacha que, mira, me llenó a mí de energía. De fuerza, de amor. Y por ustedes. Es que nosotros estamos dispuestos a dar toda nuestra vida. Por la independencia, la dignidad, la paz de Venezuela. La felicidad de Venezuela. Nos acompaña Julia Salcedo. Camarada que se hizo famosa ayer. Se hizo viral. Su foto cuando estaba votando. Julia, por favor, ven para acá. Cuando estaba votando, a pesar de tener una discapacidad con sus dos brazos. Ella fue y votó con sus manos. Sus manos verdaderas, sus pies. Ven acá, Julia. Quiero darte un abrazo, Julia. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 No sé si tenemos esa foto, por favor. Ministro de Comunicación, pudiéramos tener. Vamos a mostrarla entonces. Julia me da un mensaje bellísimo. Me dice, esa es la tarea que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez. Unidad, lucha, batalla y victoria. Ella fue a votar. Y allí está, mira. Votó. Ejerció su derecho. Y así como ella, hay mil, dos mil, un millón de Julias. Julita, como dice la canción, Juliana, Julia. Y como ella, las mujeres que cruzaron ríos, no sé si tenemos ese video, ministro. Que cruzaron los ríos, que cruzaron montañas, que cruzaron barricadas, que enfrentaron balas, los persiguieron los paramilitares a echarle balas. Y ellos tenían su único escudo, su conciencia. Y llegaron y votaron. Y votaron. Ahí están las mujeres, miren. Ponle el sonido del mensaje que ellos envían. Ojalá pudiéramos escuchar. Si echas para atrás un poco el video y le pones sonido, pudiéramos escucharlo. Para compartirlo en toda Venezuela. Ellas están cruzando el río. Y una de las mujeres está pendiente. Graba, graba, graba. Y se los mandas a Maduro. Ellas tienen la fe de que eso iba a llegar. Y llegó. Y se hizo viral por el mundo entero. El pueblo de Moisés. El pueblo de Abraham. El pueblo de David. Es el pueblo de David. Con su onda contra Goliath. Ahí está el pueblo de David. El pueblo de Jesucristo. El pueblo de Alá. Es el pueblo de los profetas. Ahí está el pueblo de los profetas. Es el pueblo de Venezuela. Me gustaría compartir, por favor. Aunque no estamos en cadena nacional. Estamos conectados... Con millones de venezolanos y por Telesur. Me imagino estamos conectados con millones de hermanos latinoamericanos, caribeños y del mundo. Pueblo heroico. Es la Venezuela heroica. ¿Listo video? Voy a compartir con ustedes el video. Vamos a hacerlo viral. ¿Están de acuerdo? Adelante, por favor. Y nos falta pasar otro río. ¿Otro río allá? Sí. Bueno, los chavistas somos alegría. Todos juntos pasan el río, pero igual se ríen. Aquí vamos. No está la parte clave del video. Siempre nos sucede. Pido perdón. Siempre nos sucede. La parte clave. Clave. Que ellos con su esperanza. Ellos vienen perseguidos por unos paramilitares. Esos paramilitares del narcotráfico de Santos. Colombianos. Fueron ordenados que ingresaran a Venezuela por el gobierno de Colombia. Paramilitares los estamos persiguiendo. Vamos a desplegar las fuerzas especiales y los vamos a capturar a toditos. Hasta el último. Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fuerzas especiales. Hasta el último lo van a capturar. Persiguiendo a un pueblo noble de Venezuela. Persiguiendo a nuestro pueblo noble. Abala. Y nuestro pueblo no da nada. Pa'lante es lo que vamos. Que ponen barricadas por aquí. Que nos disparan por aquí. Cruzamos el río. Nosotros votamos. Y votaron. Es una Venezuela heroica. Además de agradecer a todo nuestro pueblo humilde. Trabajadoros. A las trabajadoras. A los campesinos. A las campesinas. A los pescadores. A las pescadoras. A la juventud hermosa de la patria. A los estudiantes. A las estudiantes. A los empresarios patriotas. Felicidades a los empresarios. A nuestros pensionados. A nuestros viejitos. La señora de 100 años. Que también quiero conocer. Tarek. De 95 años. De 90 años. Que puede llevar a una persona que tiene 100 años. A decirle a sus hijos. A sus nietos. Quiero votar. Y luego a sacar un video. Para decirme. Maduro. Voté. Cumplí. 100 años. Un siglo. Vivió el siglo XX completo. Y ya está viviendo el siglo XXI. Que puede llevar a una persona. De 70. 80. 90. 100 años. A decir. Voy a votar. A pesar de que las están amenazando. En los Twitter. Los pichones de Hitler. Que les van a caer a bala. Que les van a trancar la urbanización. La mayoría de estas personas mayores. Que vi. De clase media. Conocen la Venezuela del siglo XX. Y saben que no podemos volver al pasado. Nefasto. Le doy las gracias. A los consejos comunales. A las comunas. A los CLAP. A las VCH. Al movimiento Somos Venezuela. Al movimiento Chamba Juvenil. Al gran polo patriótico. A la juventud. A la juventud. A todos. Es impresionante. Doctora Tibisay Lucena. Como esto que surgió del 4x4. Conformó una nueva realidad social. Una nueva realidad política. Que apenas empieza. Es un nuevo comienzo. Del proceso de la revolución bolivariana. Es un renacer del bolivarismo. Y tenemos que hacer todo lo posible. Y más allá de lo posible. Para que el renacer del bolivarismo. Sea un renacer espléndido. Integral. En todos los campos. De la vida intelectual. Cultural. Espiritual. Política. Militar. Institucional. Económica. De la vida de Venezuela. En todos los campos. De la vida local. Comunal. Regional. Nacional. Internacional. Un renacer del bolivarismo. Que expanda los caminos de la patria. Por donde lo soñaron. Los libertadores. Sí. Los libertadores. Nuestro libertador. Simón Bolívar. Que expanda los caminos de la patria. Por donde lo soñó. Nuestro gran comandante Hugo Chávez. No siente la gran felicidad. Han pasado ya. Cuatro años. Abril. Mayo. Junio. Julio. Casi cincuenta y tres meses. El domingo estaremos conmemorando. Cincuenta y tres meses. ¿Verdad, Arriaza? Camarada Jorge Arriaza. Testigo. Presencial. Único. De mi conversación con el comandante Chávez. El sábado. Seis. De diciembre. En La Habana. Hablamos seis, siete horas continuas con el comandante Chávez. Frente a Jorge Arriaza. Me dijo. Nicolás, ahora te toca a ti. Arriaza tiene todo. Yo no he vuelto a ver los escritos porque él copió todo. Y es impresionante, camarada Jorge Arriaza. Tú que te has mantenido leal a la revolución. Tan firme con la revolución. Tan claro con la revolución. Muchas gracias por tu lealtad, hermano. Tu humildad. Tu sencillez. Zairán. Gracias. Ayer cuando fuiste a votar. En tus ojos vi los ojos de Chávez. Arriaza. Me emocionó mucho verte con María. Votando. Allí en la misma máquina que votaba el comandante Chávez. Me emocioné mucho, déjame decirte. Porque sigues en su ruta. Leal. Y es muy emocionante ver como el pueblo ese que cruza los ríos, que cruza las montañas, que enfrenta las balas, siempre dice, lo hago por Chávez. Por su recuerdo. No son los que se van a la embajada americana a negociar las sanciones que le imponen. No son los cobardes que negocian las sanciones porque se asustan. Ni son los cobardes que cuando ven que hay dificultades y que hay tormentas, tratan de salvarse ellos y ellas, dejando un pueblo y olvidando su compromiso. No, el pueblo no es cobarde, el pueblo es leal. Es leal. Firme y valientemente leal. Aquí estuvimos entonces el primero de mayo, el dos de mayo. El primero de mayo, anuncié la decisión de convocar el Poder Constituyente. De acuerdo al 348 de la Constitución. El 2 de mayo traje personalmente la solicitud oficial al Poder Electoral. Y en consulta abierta de tres semanas se establecieron las bases comiciales. Convoqué a la oposición todos los días durante el mes de mayo y no quisieron dialogar abiertamente, en privado si dialogaban. Y varios decían, sí, nos vamos a inscribir. Tengo las pruebas. El 22 de mayo estuve aquí y entregué las bases comiciales. Y el Poder Electoral hizo un trabajo magnífico, único. Porque las bases comiciales establecían nuevas normas para la elección. Y lo han hecho de manera impecable, perfecta, profesional, admirable, verdaderamente admirable, doctora Tibisay Luceno, rectoras del máximo poder electoral de Venezuela. Desde ese momento arrancó una campaña nacional. Se preinscribieron 54 mil candidatos y candidatas. Récord mundial también. Cumplieron sus requisitos 6 mil 200. Y hubo una campaña electoral igualitaria, democrática, ejemplar. No hubo tiempo para que salieran los 6 mil 200 en las cadenas nacionales que hacíamos a las 10 de la noche con las campañas electorales para los humildes. Primera vez que se hace eso en un país. Gente humilde, trabajadora, que se inscribió, recogió su firma. Salió en cadena nacional y en mil formas de publicidad. Fue una campaña electoral austera, donde no se gastó ni medio en campañas de mentiras, en publicidad. No, fue una campaña individualista, de ofertas engañosas. Fue una campaña pedagógica, movilizadora, organizadora del pueblo. Por ejemplo, una gran campaña electoral ejemplar, que ha dado resultados espectaculares. Yo calculo que más o menos unas 2 millones, 3 millones de personas, calculan nuestros expertos electorales, se les impidió votar. Por las barricadas, por las quemas, por la bala, por las bombas, por la campaña de las televisoras privadas que están aquí presentes, sus trabajadores, mi respeto y mi cariño por ustedes. Somos lo mismo, ustedes y nosotros. Pero los dueños de las televisoras privadas, nuevamente se sumaron a la guerra. Y ayer sacaban las campañas más infames de violencia, la transmitían. Ignoraron al pueblo votando. Cualquier elección, ya la vamos a ver en los gobernadores. Pa, 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 sacan. Y un uniforme azulito, bien bonito, Benevisión. Te le ven. O miento, compañeros trabajadores, mírenme en los ojos, ustedes no pueden decir nada. Miren en los ojos, o miento. Todas las elecciones del país no hacen un operativo especial para cubrir las elecciones. Y el operativo especial de cobertura de elecciones ayuda a promover la democracia, la libertad, el voto, que es lo que queremos todos, ¿verdad? En un país democrático como Venezuela, siempre había sido así hasta ayer. Por eso pido explicaciones públicas a los dueños de Benevisión y a los dueños de Televen. ¿Están comprometidos con la Constitución o la democracia o tendremos que tomar decisiones severas con ustedes? No voy a permitir golpes de Estado ni conspiraciones. No lo voy a permitir. Usted se encarga, vicepresidente Tarek. No lo voy a permitir. ¡Aquí! 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 Promover la violencia. Por lo menos 2, 3 millones de personas cuidaron su vida porque tenían la barricada ahí, porque venían por Televen, veían explosiones, bombas. ¿O no? Terrorismo mediático. Terrorismo mediático de la misma oligarquía mediática que derrocó al comandante Chávez por 48 horas. No lo vamos a permitir. ¡Mano dura! Autoridad máxima y lo encargo usted, vicepresidente ejecutivo. Tenemos todos los instrumentos legales para que así sea. Sé sus apellidos, sé sus propiedades, sé todo. Y si no me intimidan las amenazas y sanciones del imperio, no me intimida nada en este mundo. En este mundo no le tengo miedo a nada. Porque a Dios no le temo, a Dios lo amo. A Dios lo amo. No tengo nada que temer de Dios, porque Él me ama y yo lo amo a Él. Hoy, el gobierno del emperador Donald Trump tomó unas decisiones contra mí como presidente de la república. Son unas decisiones que expresan su impotencia, su desesperación, su odio. Expresan el carácter del magnate que es emperador de los Estados Unidos. Él da órdenes que deben ser obedecidas por sus súbditos en sus tierras imperiales de América Latina y el Caribe. Como dice, no sé qué Kuczynski, como lo nombra Jorge Rodríguez. Ellos ven a América Latina como un perrito echado que mueve la cola y dice que sí. Muchachos, escuchen. Este mensaje no solamente es para el pueblo patriota, revolucionario y chavista, también es para el pueblo no chavista o opositor. Es la reacción iracunda, porque el pueblo de Venezuela y su presidente desobedeció su orden de suspender la Asamblea Nacional Constituyente. Yo no obedezco órdenes imperiales, no obedezco órdenes de gobiernos extranjeros, ni hoy ni nunca obedeceré órdenes imperiales. Soy un presidente libre, independiente, pero además antiimperialista por el camino del centro. Estoy contra el imperialismo norteamericano. Anticolonialista, antirracista. Estoy contra el Klu Klu Klan que gobierna la Casa Blanca. Y me siento orgulloso de ser así. Sanciones, tomen las sanciones que le dé la gana. Pero el pueblo venezolano ha decidido ser libre y yo seré el presidente de un pueblo libre. Soberano, orgulloso, patriota, bolivariano y chavista. Soy el presidente independiente de una nación libre. La República Bolivariana de Venezuela. Así o más claro. Agradezco las expresiones de solidaridad que ya empiezan a surgir en el mundo. Del pueblo de Venezuela. De los sectores honestos, patrióticos, democráticos de Venezuela. De gobiernos y movimientos sociales del mundo. De intelectuales, dirigentes sociales de los Estados Unidos de Norteamérica. Que cada quien se anote pues. ¿Estás con Trump o estás con Venezuela? ¿Estás con Trump o estás con la democracia? ¿Estás con Trump o estás con el destino de los pueblos libres del mundo? Ahí está la decisión. ¿Estás con Trump o estás con el mundo libre? Hace poco, en el tiempo histórico tuvimos un... un proceso parecido. Cuando George W. Bush arremetió contra el mundo. El ejemplo más detestable que se recuerda fue la invasión y destrucción de Irak Donde Bush, también un presidente deslegitimado, ilegítimo, repudiado No tanto como Trump, porque Trump es más repudiado en Estados Unidos y en el mundo que el propio George W. Bush Hizo una coalición internacional para mentir y decir que Irak tenía armas de destrucción masiva Se metieron en Irak y la destruyeron Antes había dado el golpe de estado en Venezuela y los derrotamos Donde están los presidentes y primeros ministros que fueron los aliados incondicionales de George W. Bush Donde están Donde está José María Aznar Olvidado y repudiado por el pueblo de España y por el mundo Donde está Tony Blair Olvidado y repudiado por los pueblos del mundo Así pasará A los aliados que hoy tiene Trump en América Latina A los que se sumen A esta campaña infame contra Venezuela Llámese como se llame Tenga el apellido que tenga Pasarán al olvido Al repudio de la historia Y quedarán secos para siempre En el desprecio internacional Como les pasó a José María Aznar Y como le pasó a Tony Blair Y como luego le pasó a George W. Bush Es un tiempo de valientes Donde están las voces valientes, digo yo Que permiten que Donald Trump arremeta contra el pueblo de México Canciller Samuel Moncada Querido camarada Arremete contra el pueblo de México Miles de deportados diarios Miles Miles de mexicanos capturados, perseguidos Miles Deportados, expulsados a México Miles detenidos en la frontera Decenas de asesinados en la frontera Y desde México ¿Quién levanta la voz? Igual en Colombia Llegan aviones abarrotados De compatriotas colombianos Expulsados de Estados Unidos O es el único delito Ser colombiano, ser latinoamericano ¿Y quién levanta la voz en Colombia? Callan los medios de comunicación Calla el diario El Tiempo Calla el Palacio de Nariño Su silencio le va a costar caro En la historia Venezuela no va a callar Venezuela va a seguir diciendo sus verdades Y va a seguir practicando su soberanía Y nada ni nadie va a torcer el rumbo soberano Libre e independiente Nadie, nadie, nadie A Donald Trump Yo le he dicho públicamente Porque él Ustedes saben Es un magnate Tiene tres, cuatro grupos de influencia En la Casa Blanca Y en el Departamento de Estado Todo se maneja por cuánto y para eso Cuánto cuesta cada decisión Y grupos de influencia Los grupos de influencia De multimillonarios Y de extremistas de derecha Eso es lo que gobierna hoy Estados Unidos Yo a él personalmente le he dicho Que estoy dispuesto A hablar con él Y estrecharle la mano Lo cortés No quita a lo valiente Para ver si sostiene una conversación Con la verdad de Venezuela Está cometiendo el más grave error De su vida Al meterse con la República Bolivariana de Venezuela Porque Venezuela es Garantía De cohesión De unión Y de estabilidad De América Latina y del Caribe Y así vamos a seguir siendo Venezuela no ha transitado Su camino en la historia Dependiendo de ningún imperio del mundo Al contrario Enfrentándolos Eso debe quedar claro Para hombres, mujeres Para civiles y militares Nuestro nombre Nuestra dignidad Nuestro patrimonio histórico No se forjó Gracias a los regalos De ningún imperio Se forjó Enfrentándolos Con la verdad Con la razón Y en el pasado Con las armas De los ejércitos libertadores Allí fue que nació Lo que somos De pueblo rebelde Indómito Indómito Llamado Pueblo de Venezuela Eso es lo que somos Y de generación A extra generación Desde los que tienen 100 años Y votaron ayer Hasta estos muchachos De 18 años Que ahora son constituyentes Tenemos eso En nuestra sangre Nos hierve la sangre Cuando un imperio Un emperador Como Donald Trump Pretende darnos orden ¿Por qué se me sanciona Entre comillas ¿Qué sanción? No puedo decir la palabra aquí Por respeto a la institución ¿Qué sanción? ¿Y qué carrizo? Se me sanciona Porque convoco A elecciones generales Para que el pueblo Vote libremente Y elija Una institución Como la Asamblea Nacional Constituyente Se me convoca Porque convoco Se me sanciona Porque convoco A un hecho electoral Único En la historia de América Así lo dicen ellos Las sanciones Por haber convocado A la Asamblea Nacional Constituyente Me siento orgulloso De la pretendida sanción Mister Emperator Donald Trump ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso No, sí, muy lejos I'm so proud ¿Cómo? I'm so proud I'm so proud Mister Donald Trump Dale para adelante pues Sigue con tu sanción Donald Trump ¿Por qué se me sanciona? ¿Por qué no obedezco Órdenes de gobiernos Extranjeros? ¿Por qué no muevo La colita Y no soy un perro Echado? ¿Por qué se me sanciona? ¿Por qué soy capaz De decir las verdades De la persecución Contra los pueblos Mexicanos Y latinoamericanos Por parte del gobierno De Donald Trump Y la deportación Expulsión Y abuso Y tortura De miles De latinoamericanos? ¿Por qué se me sanciona? ¿Por qué denuncio El muro infernal Y si yo fuera Presidente de México Me fuera A ponerle Coto y paro A ese muro Me fuera con una Una mandarria Si yo fuera Presidente de México Yo fuera Con una mandarria Y no permitiría La construcción De ese muro Por eso se me sanciona ¿Por qué se me sanciona? Por enfrentar El fascismo El odio La intolerancia Por no dejar Que el petróleo Venezolano Y nuestras riquezas Naturales Caigan En las manos De los magnates Que financian Al señor Emperador Donald Trump Por eso se me sanciona Por defender Los recursos Naturales De la tierra Venezolana Que más nunca Serán Del imperialismo Norteamericano Por eso se me sanciona Yo agradezco La solidaridad El apoyo De todos De todas Y les digo Si por eso Se me sanciona Bienvenida Esta sanción Porque yo voy a continuar Defendiendo los derechos La democracia De Venezuela La libertad De Venezuela Los derechos De México De Colombia De América Latina Y voy a seguir Defendiendo el petróleo Y los recursos De nuestro país De nuestra patria Así de sencillo Si queremos ser libres Tenemos que estar dispuestos A enfrentar Lo que sea Cuando sea Y como sea Tenemos que estar dispuestos A cruzar los ríos Bravíos y crecidos De la historia Y llegar Llegar siempre Y triunfar Yo estoy conmovido Por la Venezuela heroica Que se expresó El día de ayer Estoy conmovido Les digo Yo en general No soy muy llorón ¿Verdad Cilia? Pero cuando ve Esas imágenes Se me arruga el corazón Y digo ¿Qué más tengo que hacer Por el pueblo de Venezuela? Para llevarlo A su esplendor A la magnificencia Más grande De su historia ¿Qué más puedo hacer Por el pueblo Y por Chávez? Por el juramento Que hice ante él ¿Qué más puedo hacer? De verdad hermano Sé que Yo sé Estoy consciente Que lo que hemos hecho Es una proeza En corto tiempo Una proeza Yo sé Que muchos de ustedes Cuando yo el primero de mayo Lancé Asamblea Nacional Constituyente Muchos pensaron Dios mío ¿Qué es esto? No teníamos alternativa No la teníamos Estaban cerrados Todos los caminos Ahora hemos abierto Uno grande Para la paz Hemos abierto Un gran camino Para la paz Hemos abierto Un gran camino Para el diálogo El entendimiento La reconciliación Hemos abierto Hemos abierto Un gran camino Para que se exprese La soberanía del pueblo A un nivel superior De lo que ya conocemos Pero yo agradezco La lealtad Por encima De la duda Yo lo hice con Chávez Muchas veces Silas Testiga Y muchos otros compañeros Por allá en los años Noventa y cuatro Noventa y cinco Noventa y seis Noventa y siete Noventa y ocho No era fácil Perseguido Cuando no estábamos presos Nos estaban siguiendo Muchas veces El comandante Chávez Decía Por aquí Y nosotros Pero por ahí ¿Por qué? Pero íbamos con él En el noventa y siete Nos llamó A un nuevo desencadenante Histórico Así lo llamó Un desencadenante Histórico Y nos dijo Vamos a las elecciones Muchachos Basta de violencia Nos dijo Ya no más insurrecciones Ya no más Alzamientos cívicos Militares Ya no El camino Tiene que ser el voto Y le dijimos Pero Nos pueden robar Nos pueden hacer esto No importa Hay una ventana Oportunidad Vámonos por ahí Y no muy convencidos De eso Por allá anda La constituyente Iris Varela Hoy constituyente Nuevamente Era una de las más Candelosas críticas Del camino electoral Freddy Bernal Rosales ¿Dónde está Freddy? Vale Eran los grandes críticos Y le dijimos al comandante Vamos Entendido Vamos Yo sentí El mismo respaldo La misma lealtad Entre todos ustedes Pusieron la lealtad Por encima De cualquier Duda Y así debe ser En los momentos De transitar Caminos duros Y difíciles Construir La confianza Mutua En base A grandes sentimientos Y grandes valores Grandes sentimientos De patria Y grandes valores Es lo que nuestro pueblo Nos dijo ayer El que tenga Sentido común En este país Debe entender El mensaje Que dio el pueblo Venezolano ayer Es la Venezuela Heroica Yo no sé Si El imperialismo Norteamericano No sé Si el imperialismo Norteamericano Tendrá la suficiente Capacidad E información Para saber Lo que pasa En Venezuela Para saber Que 8 9 10 11 millones De venezolanos Quieren paz Y están dispuestos A arriesgar su vida Ante las barricadas Ante los enmascarados Ante los terroristas Ante las balas Para buscar la paz Por la vía De los votos Se entiende ¿Verdad? Pero también Esos 10 11 millones Están dispuestos A tomar un fusil Para liberar América del Sur Si fuera necesaria Y se fuera agredida Nuestra patria Nuestra patria Algún día Más de 10 millones De venezolanos Están dispuestos A tomar un fusil Y a liberar Toda la América Si fuera necesario Liberar Toda la América Se entiende El mensaje Se escucha El mensaje Estamos dispuestos Siempre 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 Pero no Yo hago como Chávez Creo que el desencadenante Histórico Que hemos activado Es con los votos En paz Es por la prosperidad Es por la unión Es por la diplomacia Pero que nadie crea Que el pueblo Que cruza los ríos Solamente sabe caminar Y cantar Sabe disparar Sabe luchar Es el pueblo De Jacucho Es el pueblo De Boyacá Que nadie Se llame engaño Y no le tenemos Miedo a nadie Ni a nada Lo único que queremos Es vivir en paz Resolver nuestros problemas Ver a nuestros niños Y niñas Educarse Felices En vacaciones Ahora Jugando en el parque En un río En la playa Eso es lo que queremos Somos hombres Como decía Arguimiro Gabaldón Que amamos la tranquilidad Que amamos la felicidad Que amamos la poesía Que amamos el amor Pero así como lo amamos Estamos dispuestos A defenderlo Con las armas En la mano Mi general padrino Como usted Digno hombre Le reconozco a usted Y a todo estado Mayor conjunto Al comandante Y almirante Remigio Ceballos Al mayor general Ornella Ferreira Al mayor general Comandante Del ejército Suar Churio Al mayor general Comandante De la armada Balsa Herrera Herrera Balsa Al mayor general Sergio Rivero Marcano De la Guardia Nacional Bolivariana Y al mayor general Leal Tellerías Presentes aquí Le reconozco Esa fuerza Cívica Popular Antiimperialista Del corazón De ustedes Soldados Que tienen las armas De la república Ustedes si saben Lo que son las armas De la república En estos días Ustedes no vieron Un video Del general En jefe En estos días Vamos a hacer Una Un rally Yo le dije Que me invitara Yo soy buen Tirador De armas Silia tiene Mejor puntería Que yo Para que ustedes Vean que hasta El propio general Ejefe Estaba preparadito Y entrenadito Y después Vi uno con fusil Que fusil Era ese Remigio Que utilizaste Ah Un M4 Tenemos un liderazgo Militar Con moral Con entrenamiento Listo Para lanzarse A la calle A defender Cada palma De tierra De Venezuela Con el alma Joven Un liderazgo Militar De verdad Del país Leal Yo le agradezco La lealtad Absoluta Suprema La lealtad Que ustedes Han demostrado Yo diría Los dos grandes Símbolos De la lealtad Histórica En Venezuela Son El general Rafael Urdaneta Y el gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre Nosotros tenemos Una fuerza armada Y unos líderes Militares Que practican Al mayor nivel La lealtad De los dos grandes El gran Mariscal de Ayacucho Y el general En jefe Rafael Urdaneta Una lealtad Urdanista Urdanetista Sucrense Sucrista Una Venezuela Heroica Una Venezuela Heroica Que quiere paz La Venezuela Heroica Quiere paz La Venezuela Heroica Quiere que se acaben Las locuras Esas Del autosecuestro Ayer Casi 140 mil Compatriotas De la clase media De Latillo De Baruta De la California Del Marqués De Cebucán De Chacao Fueron a votar Al poliedro Ayer fue un verdadero Poliedrazo Le doy las gracias A la clase media Valiente Consciente Trabajadora Profesional Próspera Venezolana Y le tiendo Mis manos Para todo el apoyo Presidente Del Banco De Venezuela Presidente Del Banco Bicentenario Yo quiero Que de manera Especial Le demos un apoyo De financiamiento Para el desarrollo A la clase media Que ayer salió De Chacao De Latillo Que subió por encima De Barricada De Baruta 140 mil Que fueron al poliedro Pero ahí tenemos la lista Para apoyarlo En vivienda En vehículo En negocio En prosperidad Económica ¿Verdad? ¿Le parece? Una clase media Una clase media heroica Jorge Rodríguez Forma parte De esa clase media heroica Psiquiatra Próspero Buen psiquiatra A veces se confunden Con los pacientes Pero Mentira Vale Mentira Nos confundimos Es mi psiquiatra Personal Para que lo sepa Trump Si necesita ayuda En algún momento ¿Ah? No lo pueden sancionar Ahora lo sancionan Sancionamos Al psiquiatra De Maduro Porque lo puso Más loco The crisis Hay una Venezuela heroica A veces silenciosa A veces hay un ataque violento De un grupo de violentos Y creen que Porque el pueblo Está en paz En su apartamento En su casa Creen que el pueblo No está dispuesto a luchar Que nadie se confunda Porque Venezuela Salió A votar masivamente Para protestar A los violentos A los terroristas A los que saquean Y a los que queman Por eso Venezuela Salió masivamente ayer 8 millones y más largo Yo quiero compartir con ustedes Me dice el ministro Que hicieron un video Para que Venezuela entera Pueda ver a esta Venezuela heroica Quiero compartirlo con ustedes El video De la Venezuela heroica Que se ha pronunciado En esta fecha histórica Del 30 de julio Adelante por favor Acá mira ve como está llegando el pueblo venezolano a ejercer su derecho al voto. Viva la venida, lo que estamos luchando, lo volvemos a lograr. Es así todo el tiempo, yo tengo 95 de años y aquí estoy firme. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No nos dejaron pasar! ¡Suscríbete al canal! 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 La constituyente se iba y llovió en los ríos que crecieron, tronó en las montañas y relampagueó fuerte la luz del pueblo. Llovió, tronó y relampagueó, la constituyente llegó y la constituyente va a marcar el destino grande de los próximos años de Venezuela. Muchas gracias Consejo Nacional Electoral, muchas gracias a los poderes públicos y vayamos por el camino de la paz, la paz, la paz y la democracia. ¡Que viva la Venezuela heroica! ¡Que viva el poder electoral! ¡Que viva el poder constituyente! ¡Hasta la victoria siempre! Gracias, doctora Tibisay Lucena, muchas gracias. Escuchamos palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en este importante acto donde el poder electoral le hizo entrega del acta oficial del primer boletín de los comicios del 30 de julio, donde se encuentra incluso totalizado el 100% de los candidatos territoriales que fueron escogidos el día de ayer y por supuesto el acta del resultado. Estamos hablando de 8.089.000 venezolanos y venezolanas que el día de ayer le hicieron su derecho al sufragio en todo el territorio nacional para escoger a 545 constituyentistas que van a estar de ahora en adelante en un gran proceso y arduo trabajo de discusión sobre las más importantes ideas que ha propuesto el primer mandatario nacional para darle fuerza a la constitución de nuestro país, reforzarla y de alguna manera hacer que esta blinde las misiones sociales, incluso las reivindicaciones sociales con las cuales hoy los venezolanos y venezolanas cuentan para un mejor futuro. A esta hora el primer mandatario nacional está, bueno, conversando con algunas de las personas que se encuentran presentes en el centro internacional de prensa habilitado por el poder electoral con el propósito de dar a conocer todas las incidencias de lo que fue un proceso democrático y participativo en todo el país. Algo que pudimos apreciar a través de los videos que el primer mandatario nacional dio a conocer a través de esta transmisión, videos incluso en los que pudimos apreciar en el río Torbes, estado Táchira, como ciudadanos que decidieron ejercer este derecho al voto, tuvieron que atravesar importantes bosques, zonas intrincadas para llegar a su destino final. ¿Por qué? Porque lamentablemente algunos sectores políticos del país impidieron que pudieran ejercer su derecho al voto de una forma normal, una forma democrática. Una muestra que nos da fe de ese sentido patrio que tienen los venezolanos y venezolanas para tener ese compromiso con la Venezuela que quiere, una Venezuela independiente. De igual manera podemos destacar que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, fue enfático a las sanciones que ha emitido el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, particularmente por parte de la decisión tomada a través de Washington y que él bien lo decía, pueden venir las sanciones que vengan, pero Venezuela seguirá siendo un país libre y democrático. Con esta información nosotros vamos a retornar nuevamente el pase a los estudios. Adelante.